por haberme acogido en esa alma madre. En esta ocasión vamos a compartir dos espacios, llamámoslo así, un espacio un poco conceptual, un poco una mirada hacia lo que es el mundo de hoy en términos de tecnología y vamos a mirar en una segunda sesión o espacio algunos desarrollos que hemos podido hacer aplicando esos conceptos y utilizando las herramientas que en el momento están en el medio. Partiendo de la base de que siempre el conocimiento está disponible, lo único que necesitamos es que las personas tomen la decisión de hacer uso de ese conocimiento para desarrollar sus organizaciones, desarrollar sus proyectos, etc. En este caso vamos a hablar sobre la analítica aplicada hacia la gestión financiera. Y cuando hablamos de analítica tendríamos que a partir de unos conceptos generales que arrancan desde lo que es el análisis de negocio. Y el análisis del negocio no es nada nuevo, eso es algo que ha existido desde que empezó los conceptos de administración empresarial. Mirar cuáles son las restricciones que tiene una compañía, cuáles son sus deseos, sus potencialidades, hacia dónde quiere ir, con qué elementos cuenta. Y entonces ese análisis de la organización para ver las restricciones, y las restricciones pueden ser de muchas maneras, expresadas en términos financieros, pueden ser expresadas en términos de capacidad técnica, puede ser expresada en la forma como está organizada, puede ser expresada en términos de diseño de la estrategia, del estilo oferencial, etc. Entonces ese análisis de la organización es muy importante para definir hacia dónde, cómo estoy y hacia dónde quiero ir. Pero no puedo solamente arrancar con la organización, tengo que mirar también cómo están estructurados los procesos. Si los procesos están siendo revisados con regularidad, de tal manera de que esos tiempos muertos o esos reprocesos que podrían estar quitándole valor a la organización, se están revisando y mejorando cada día. Y para ello necesitamos las personas, por supuesto. Y estas personas son las que direccionan, ejecutan, evalúan toda esa serie de directrices y acciones que se requieren ejecutar para poder lograr lo que se propone una organización en un tiempo determinado. Y no podría faltar, por supuesto, toda la parte tecnológica, cómo está estructurada su parte tecnológica, porque podríamos tener una organización con una estrategia interesante, unos procesos muy bien planteados, unas personas con las capacidades y las competencias, pero no tener el recurso tecnológico. Eso es posible. O lo contrario, tener una inversión muy importante en recurso tecnológico y no tener a las personas calificadas para poder hacer uso de él. O no tener los procesos revisados de tal manera que los tiempos muertos, los tiempos que quitan valor, no se hayan hecho los procesos de mejor. Entonces, todo esto es un enfoque sistémico que permanentemente tenemos que estar mirando. A esa parte del análisis de negocio que ha sido tradicional, eso no es nada nuevo, viene un enfoque de análisis de inteligencia de negocios. Y para eso escuchamos este video. Business Intelligence, BI por sus siglas en inglés, se puede definir como el conjunto de procesos, aplicaciones y tecnologías que faciliten la obtención, depuración y transformación de datos de los sistemas transaccionales e información desestructurada en información estructurada, que aporta un alto valor a la toma de decisiones. Dicha información puede ser tanto interna como externa a la empresa. Un sistema de BI hará que tu empresa pueda tener la capacidad de analizar una gran cantidad de información, tanto interna como externa, de forma combinada. Tener la posibilidad de reducir el riesgo y la incertidumbre en la toma de decisiones. Ampliar su visión estratégica. Lograr una mejora continua y enriquecer la toma de decisiones a partir del conocimiento que genera la información oportuna. Ser proactiva y ágil en la gestión de información que utiliza. Incrementar los ingresos y reducir costos. Aumentar su capacidad competitiva. Un sistema de Business Intelligence se compone de cinco etapas fundamentales. Observación y medición. Análisis y comprensión. Elaboración de informes. Colaboración. Y conocimiento. Observación y medición. ¿Qué está ocurriendo alrededor de la empresa? El Business Intelligence empieza su proceso como un potente elemento observador. Gracias a su trabajo en conjunto con el Big Data, una gran cantidad de información puede ser tratada para su análisis. Análisis y comprensión. Poder acceder a grandes cantidades de información no es relevante si no somos capaces de comprenderla. Por eso, el Business Intelligence ofrece un análisis profundo de la información que obtiene gracias al cruce de datos. Elaboración de informes o predicción. Además de observar y comprender esta nueva tecnología, es capaz de predecir qué ocurriría si el escenario de aplicación de la empresa se viera modificado por alguna causa externa. Y es que los mercados son elementos en constante cambio. Y poder predecir estos cambios da a las empresas un punto de tranquilidad y serenidad extra. Colaboración. Cuando el resultado del análisis de los datos ya es una realidad, la colaboración entre los equipos de trabajo de las empresas es necesaria. Es esta fase la más crucial de todas, ya que la interpretación de estos datos dará a la empresa el éxito o el fracaso en sus estrategias. Conocimiento o decisión es el último paso del proceso y el más esperado. En la fase de la decisión, la empresa muestra el resultado del análisis de los datos con todas sus interpretaciones y simulaciones. Y, en base a estas deducciones, decide hacia dónde encaminar las nuevas estrategias de la empresa. Bueno, como podemos mirar, estos dos elementos del análisis de negocios y la inteligencia de negocios están correlacionados. Cuando nosotros mirábamos el tema de las restricciones, el análisis al interior de la compañía, no podíamos desconocer de que tenemos un entorno. Y ese entorno nos propone una serie de elementos, retos y desafíos que implican estar permanentemente mirando, consultando al medio, cómo está la competencia, cómo están los proveedores, hacia dónde va el consumo, cómo van las personas, los clientes, cuáles son sus gustos, sus comportamientos. Y para eso implica, entonces, estar mirando lo que se conoce como la minería de datos. Conocer hacia dónde va el mundo, conocer qué está haciendo el mundo, requiere un esfuerzo permanente de búsqueda. Y para eso, entonces, también se requiere tener al interior de la compañía personas calificadas, competentes y los recursos tecnológicos necesarios para poder hacer ese proceso. Dentro del video se hablaba de una expresión, el Big Data. Y el Big Data, de alguna manera, es lo que expresa la minería de datos. Tenemos un universo muy grande de datos. El mundo, todo el mundo arroja información y toda esa información puede ser alguna útil para la compañía y otra quizá no lo sea. Entonces, cómo explorar, de dónde sacar esa información, cómo darse cuenta qué de lo que el mundo está produciendo le es útil para la compañía. Implica, por supuesto, un análisis permanente de esas fuentes. ¿De dónde sale la información? La compañía se nutre, tiene contactos permanentes con clientes y potenciales clientes a través de los consentes, de las bases de datos que se pueden construir en los EDM, toda la información que se tiene en los sistemas internos del sistema de información que tiene la compañía. Pero hay un mundo externo que genera información permanentemente y está dando datos que bien podrían ser utilizados por la compañía, pero en ese mundo globalizado y con ese dinamismo tan grande que tenemos, donde el mercado hoy en día es el mundo, pues, ¿cómo hacer para procesar toda esa información, esos millones de datos que salen a minuto? Y, por supuesto, ¿con qué equipo hacerlo? Si vamos a hacerlo con recursos propios, eso va a ser una locura, porque requeriría una inversión de una infraestructura muy grande. Pero si nosotros recurrimos a ese procesamiento de la información con recursos que están en el medio, en la nube, con servidores que están regados a lo largo de todo el mundo, pues, implica tener unas herramientas muy útiles que podrían ser bien utilizadas por la compañía para beneficio de ello. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde reposan? ¿Cuáles son los operadores? ¿Cuáles son las personas o las empresas que concentran esta información? ¿Dónde están los links? Eso es una información que tenemos que disponer para poder hacer efectivo el proceso de búsqueda. Y para eso necesitamos, por supuesto, al interior de la compañía, disponer de personas y de equipos que nos permitan extraer de ese universo tan grande la información que es útil para la compañía. Y, por supuesto, una vez que extraemos la información, viene el procesamiento. El procesamiento tiene que ser en línea porque el mundo es dinámico. Cada momento está proponiendo nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevas amenazas en los negocios que hay que tener en cuenta. Entonces, a partir de esa minería de datos que nos arroja el mundo, con ese proceso de búsqueda, con las tecnologías y las personas adecuadas, poder generarle a la compañía una información en tiempo real, en tiempo que pueda tomar oportunamente las decisiones. No solamente para el tema de ventas, está para el tema de las proyecciones, las predicciones, no solamente para ventas, sino para todos los ejercicios, proveedores, materias primas, el comportamiento de las tendencias jurídicas que cambian algunas relaciones entre el Estado y las empresas, etcétera. Y, por supuesto, lo que nos interesa, cómo utilizar toda esa tecnología y esas posibilidades para mejorar la calidad de la información que suministra el área financiera a sus usuarios. Eso implica, entonces, tener personas, insisto, personas calificadas. El conocimiento está, las posibilidades de usarlas están. Hace falta tener las personas adecuadas para poder desarrollar todo ese ejercicio. Eso implica, entonces, tener un equipo. Un equipo en las condiciones de tiempo, modo y lugar que se requiere. La pregunta que cualquiera haría en este momento es, bueno, mi organización en el tamaño que tengo, porque hayamos hecho un análisis de restricciones, en el tamaño que tiene la organización. ¿Esta organización está en condiciones de poder tener todo ese equipo de personas para poder avanzar en este sentido? A veces la respuesta podría ser, no, yo tengo una PYME y posiblemente la PYME no tiene aún los recursos, pero una empresa grande es posible que sí. Entonces, los desafíos que nos encontramos aquí, entonces, entre las empresas grandes y las PYMEs, es, bueno, entonces, las grandes que sí tienen músculo financiero para pagar este conjunto de personas son las que podrían hacer este tipo de desarrollos. Entonces, no, para nada, porque para eso existen formas de contratación. Podría tener el recurso propio contratado al interior de la compañía para que lo desarrolle, pero también podría tener un recurso externo a tiempo parcial con unas tareas específicas que hagan lo que en las organizaciones grandes lo hace un equipo propio. Pero, por supuesto, eso implica designar unos recursos y definir exactamente qué es lo que se quiere, cómo se quiere, en qué tiempo se quiere, y contratar a las personas más adecuadas. Esto nos lleva, entonces, a que tenemos que mirar esos perfiles de conseguir la información para poder procesarla y poder entregar la información a los usuarios. Estamos hablando del área financiera en este caso, ¿ok? Por supuesto, para el área comercial, para el área productiva, para el área de talento humano, etcétera, para cada uno habrá personas con los perfiles adecuados que saben qué es lo que necesitan y direccionan las búsquedas y los procesamientos de información de tal manera que éstas lleguen adecuadamente. Entonces, ¿qué buscamos en este ejercicio? Buscamos mostrar unas aplicaciones que hemos hecho, unas experiencias que hemos hecho en el mundo financiero, utilizando esos desarrollos, mirando qué es lo que hay en el universo de datos, qué información puede ser útil para la compañía. Quiero mostrarles en estos 10 minutos que nos quedan, 3, 10, 15 minutos que nos quedan, 3 aplicaciones muy rápidamente donde nosotros hemos hecho algunas experiencias interesantes. Un primer ejercicio donde hicimos un comparativo financiero para una base de datos de 23 mil empresas de la superintendencia de sociedades, donde nos va a mostrar unos datos. Yo no voy a entrar a analizarlos todos, por supuesto, sino mirar qué podemos hacer a partir de entrar a la base de datos de la superintendencia financiera y poder extraer de allá unos datos que nos permitirían tener una idea de cómo está mi universo empresarial. Luego, aquí lo hacemos a nivel nacional e intersectorial, pero después hacemos un análisis muy rápido para la parte de un sector en particular. Y luego entramos a hacer un análisis ya no del sector o nacional, sino el universo de datos al interior de la compañía para medir la rentabilidad de las líneas y de los productos. Entonces, en ese sentido, voy a apoyarme en estos aplicativos que hicimos. Esto es un trabajo que hicimos en Excel. Dese en cuenta que el Excel es muy versátil, es una herramienta muy útil. Hoy en día hay otras herramientas. Power BI, por ejemplo, está también proponiendo una solución muy interesante. Se puede construir para las personas que tienen alguna habilidad en el Excel, también lo pueden hacer. Y las personas que no lo tienen podrían desarrollarlo o pueden desarrollar esa competencia a través de Power BI. Aquí, por ejemplo, quisimos ver en el universo de empresas cómo estaba estructurada la parte jurídica. Antes, a lo largo de los años, teníamos diferentes opciones. Las sociedades anónimas, las sociedades limitadas, las sociedades colectivas. Pero aparece en el tiempo la posibilidad de estructurar las organizaciones a través del SAP. Y ahora miramos prácticamente casi el 80%, posiblemente el 90% de las empresas se han ido hacia los lados del SAP. ¿Cierto? Perdón, aquí estoy mirando un parcial nada más. Estamos mirando el universo de las 23.000 empresas. Pero vistos por tamaño de empresa, también me permite ver las micro, cómo están estructuradas, las pequeñas, las medianas, etc. Y me permite visualizar rápidamente cómo está estructurada su composición jurídica. También lo podemos ver por zonas geográficas. En este caso, segmentamos al país en ocho zonas y en función de eso, pues podríamos mirar la zona 1, por ejemplo, denominada centro. Ahí analizamos a Bogotá, Cundinamarca y Tolima. 11.000 de las 23.000 empresas. Ah, qué interesante. Aquí prácticamente estamos viendo que la concentración de empresas está muy focalizada en tres áreas. Lo que es Bogotá, lo que es Bogotá y Cundinamarca, por supuesto, lo que es Antioquia y lo que es el Valle del Cauca. Muy tímidamente tenemos un poco en la costa. Esa información la podemos entrar a detallar un poco más por sectores económicos y la podemos entrar a analizar por estados financieros, cómo es la estructura del balance, cómo es sus activos y su forma de endeudarse. Si se endeuda con tercero, se endeuda con patrimonio, cómo es la parte de la rentabilidad en términos de estado de resultados y cómo es el estado de flujo de efectivo. Entonces, también podríamos hacer el mismo análisis por tipo, por tamaño de empresa o por ubicación de empresa. Entonces, miren cómo es de versátil una información que se ha bajado de la superintendencia. Ella tiene unos archivos donde saca de manera anual el comportamiento de las empresas y nosotros, con las personas que tenemos algún interés en hacer investigación, podemos hacer desarrollos alrededor de esa idea. Esto es a nivel nacional para mirar una parte financiera de la estructura del estado financiero de los tipos de empresas por servicios, por manufactura, por sectores económicos, por zonas geográficas, etcétera, etcétera. Otro ejercicio que voy a tratar de mirar rápidamente es el ejercicio mirando hacia un segmento económico, un sector económico. En este caso, mirábamos el sector económico de alimentos y bebidas y en ese caso ya no miramos 23 mil empresas. Teníamos en la información en la mira 649 empresas, también del sector de comercio, manufactura, servicios, también pequeñas, medianas, grandes. Y aquí nos daba una información interesantísima, nos daba información del número de empleados que tiene ese sector, 423 mil. Podíamos calcular a partir de esa información cuál es el ingreso per cápita, o sea, cuál es la venta promedio por persona empleada y poderlo mirar de una forma comparativa. Nos permitía llegar a un nivel de detalle de los subsectores, inclusive de empresas. Y también nos podía medir el nivel de concentración de las ventas dentro del sector. Este fue un análisis interesante que vimos, no solamente al interior de los estados financieros, sino para mirar, por ejemplo, este subsector, Aceptes y Grasasas. Tiene un nivel de concentración relativamente bajo, el 10% está concentrado, es decir, hay muchas empresas ahí. Pero si miramos otro sector, veamos otro, como para decir, tomar algo, este sector tiene un nivel de concentración del 50%, es decir, muy poquitas empresas venden la mayoría, tienen concentrada la mayoría de las ventas. Entonces, este indicador de concentración me parece importante hacerlo dentro del estudio. Pero también podíamos mirar cómo estaba compuesto su estructura del balance a lo largo de cinco años. Aquí hicimos un análisis de cinco años de cómo se conformó los activos, cómo fueron dándose los activos. Vamos mirando una tendencia en la generalidad de las empresas a crecer, pero también su nivel de endeudamiento, la razón de liquidez, los indicadores financieros que tradicionalmente mostramos. En ese ejercicio, ¿qué es lo que estamos mostrando? Muy rápidamente, de una manera gráfica, le mostramos a los interesados, a los lectores, a los que no tienen formación financiera, una información gráfica que es de fácil comprensión y que se puede construir en función de sus necesidades. En este caso, por ejemplo, cuando hicimos el ejercicio, una empresa quería mirar a su grupo competidor. Entonces, me decía, yo quiero que me analice mi empresa con respecto a mi otra empresa competidora. Y en ese caso, por ejemplo, utilizamos unos indicadores para poder validar cuáles eran las empresas con las cuales queríamos medirnos. Este ejercicio de ir a buscar los datos a las fuentes, en este caso fuimos a una fuente de la universidad que concentra la información de todas las empresas de diferentes sectores. Y a través de un proceso de búsqueda, pues bajamos la información que es de uso público y construimos los indicadores, construimos la información que se podía presentar de tal manera que los interesados pudiesen tener una información mucho más de detalle y poder evaluar en un momento dado cuáles son las fortalezas de la empresa con respecto a una empresa competidora o con respecto al total de empresas del sector económico. Y ahí poder analizar cuál es su posicionamiento, si es de fortaleza o si es de debilidad o si tiene posibilidad, dónde poder tener, encontrar posibilidades de desarrollo, de aprovechamiento de opciones para poder lograr un mejor posicionamiento a futuro, es decir, para ajustar o direccionar estrategia. En este ejercicio, entonces, tuvimos una investigación interesante que nos permitió conocer un poco más de detalle, en este caso, el sector de alimentos. Entonces, quiero dedicarle unos minutos a un ejercicio que hicimos más de detalle hacia el interior de la compañía. La mayoría de las organizaciones trabajan con este estado financiero, el estado de resultados con metodología absorbente. ¿Por qué? Porque la ley lo obliga de esa manera. La ley fiscal y la ley comercial obliga a que la forma como se valoren los inventarios se haga con la metodología absorbente. Pero cuando uno va a hacer análisis de rentabilidad, este estado financiero se queda absolutamente corto en la forma como podríamos nosotros direccionar estrategia para mejorar la compañía. Hay una tesis que habla de la conversión del estado de resultados del absorbente al directo. Y lo que hay que hacer es separar los costos fijos de los costos variables. Implica un ejercicio de clasificación rubro por rubro que tiene la compañía, tanto de los costos como los gastos en las opciones fijas y variables. Y en función de esa clasificación de los estados de los rubros de criterio fijo variable, proyectar un estado financiero distinto. En este caso, el estado financiero por el método directo, que lo que hace es juntarme los costos y los gastos variables por aparte de los costos y gastos fijos. Y eso me propone una información distinta que no está en el otro estado, que es el margen de contribución. Y con el margen de contribución, analizar las líneas y los productos para poder mirar cuánto contribuye con la venta cada línea y cada producto. Y eso nos planteaba entonces un análisis por líneas. Ya teníamos las ventas totales, las unidades totales, pero podríamos hacerlo por líneas. Y en ese orden de ideas, identificar qué línea es la más rentable, qué línea es la que más contribuye en valores absolutos y qué línea contribuye más en valores unitarios. Y encontramos dos criterios. Estos dos criterios. ¿Cuánto contribuye por unidad y cuál es el margen de contribución? Y con esos dos criterios utilizamos esa información para irnos a la matriz del grupo consultor de Boston. Entonces ya nos salimos de la parte del estado financiero para meternos en criterios de mercadeo. La matriz del grupo consultor de Boston es aquella que nos permite ubicar las líneas y los productos en estos segmentos de los productos estrella, lecheros, huesos, incógnitas, etc. Y para eso entonces vuelvo a recurrir a la información externa. ¿Qué me dice? ¿Cómo es el tamaño del mercado? Es decir, la participación que tienen mis ventas en el tamaño del mercado es una participación muy pequeña, pequeña, mediana o grande. Me lo dice el tamaño del círculo. Y la participación en la venta al interior de la compañía me lo dice el color. Si yo tengo en este caso seis, siete líneas, perdón, seis líneas, divido las ventas, el 100% de las ventas entre las seis, el por medio sería el 17%. Algunas estarán por encima del 17%, otras por debajo del 17% y eso me dice la participación de ellas en el total de las ventas. Lo ubico con colores, baja, mediana, alta. Entonces yo ya sé aquí por los colores que la línea A y la línea B son las que más contribuyen en la venta total de la compañía. Y al interior de la información, pues me está diciendo el margen de contribución y la razón de margen de contribución. Con esos criterios voy a tratar de ubicar esas líneas dentro de la matriz del grupo consultor de Boston. Entonces fijo unos medios, unos puntos medios. En este caso, como el margen de contribución es el 52%, voy a colocarlo como punto medio. Las líneas que estén por encima del 52% de margen de contribución van a estar al lado derecho y las líneas que están por debajo de ese margen van a estar al lado izquierdo. De igual manera, ¿cuánto contribuyen por unidad vendida? Entonces lo planteo en términos de pesos, en este caso la moneda es colombiana, pesos por unidad. 6.63, 65 centavos por cada unidad vendida. Estamos en miles, son seis milímetros. Ok, entonces planteo aquí el punto intermedio 7. Las que estén por encima de 7 estarán en los cuadrantes superiores y las que estén por debajo de 7 estarán en los cuadrantes inferiores. Y eso me plantea entonces ya una ubicación de las líneas. Esto hacerlo manualmente puede ser relativamente sencillo. Ok, porque tenemos una información de 6 líneas, pero si tuviésemos una información de 200 líneas, pues esto ya no sería tan sencilla. O si tuviésemos alguien, si quisiéramos mirar los productos dentro de las líneas, pues ya no sería tan sencillo y tendríamos que recurrir a una herramienta mucho más tecnológica. Ok, pero ya esta ubicación de las líneas en la matriz del grupo consultor de Boston ya me está diciendo una información interesante. Tengo unas líneas estrella, tengo unas líneas lecheras, tengo unas líneas hueso y tengo unas líneas incógnitas. Ahora, ¿qué quisiera hacer desde el punto de vista de estrategia para hacer que esas líneas mejoren su rentabilidad en el tiempo? Entonces habrá que hacer algunos cambios, ¿cierto? Habrá que afinar algunas estrategias al interior de algunas líneas porque no todas tienen la misma condición. Y en ese orden de ideas a los lecheros, si yo lo quiero pasar hacia las estrellas, pues lo que tendría que hacer es mejorar la contribución por unidad. Pero si yo quiero que los huesos pasen a ser lecheros, pues lo que tengo que hacer es mejorar la rentabilidad. Entonces son estrategias distintas a lo que debo hacer en cada una de ellas. Pero ¿en cuáles? Porque estamos hablando de una línea que tiene al interior muchos productos. Entonces ahí es donde me apoyo en la tecnología. Entonces voy a la base de datos, la proyecto y ya encuentro una información de líneas y productos en una forma gráfica. En este caso ya estoy mirando con las bolitas más grandes a lo que son las líneas y las bolitas más pequeñas a lo que son los productos. En este caso, por ejemplo, la línea A está dentro del grupo estrella, ok, pero muy tímidamente dentro del grupo estrella. Está casi tirando hacia los lecheros. Pero encuentro tres productos dentro de ese cuadrante de las estrellas, en la parte inferior de las estrellas y encuentro un producto que está dentro de los huesos. Ah, el que me está generando problema es este producto, que es el A3. Entonces voy y miro el A3 y encuentro información importante, ok. Donde vendo, a quienes le vendo ese producto, que canales estoy utilizando en la venta de ese producto, en que centro de distribución, que vendedores están vendiendo ese producto. Es un producto que yo podría trabajar entrando en ese nivel de detalle para poder evaluar dónde tengo que hacer. Si el problema es de la estructura comercial o si el problema es de la estructura de costos del producto, porque es un producto que tanto en margen de contribución como en razón de margen de contribución está tirando a hacer hueso. Entonces, ¿qué puedo hacer para que ese producto me contribuya más por unidad y me contribuya en mejor porcentaje? Entonces, podría hacer un análisis de la estructura comercial para empezar, poder mirar a nivel de detalle. Por ejemplo, en este caso, en los distribuidores, en la cadena de distribuidores, yo estoy vendiendo ese producto con un 27% de margen. En el promedio, él está en el 34%, o sea que tengo problemas de distribución. En grandes superficies, ese producto se está vendiendo con un 42%. Ahí no tengo problemas, yo tengo problemas en el canal de distribución. Me voy a supermercados y lo estoy vendiendo con un 37%. Me voy a tiendas y lo estoy vendiendo con un 35%. Ah, yo ya sé entonces que donde tengo que trabajar o donde estoy bien es en grandes superficies, pero posiblemente donde tengo que trabajar desde el punto comercial es en las otras líneas, en las otras, sí, las otras, no líneas, perdón, en los otros sistemas de, canales de distribución. Y así sucesivamente podría estar haciendo un análisis de esa misma información, ya no por canal, sino por CENDIS. Entonces, el CENDIS del Sur, el CENDIS del Norte, el CENDIS del Caribe, etcétera. Y entonces mirar qué CENDIS está haciendo más productivo o menos productivo en la venta y comenzar a hacer las tareas que correspondan desde la gestión comercial. Pero por otro lado, necesito información de detalle que me permita que ese producto, que es hueso, contribuya más por unidad. Y al contribuir más por unidad, pues lo que tengo que hacer es que el producto tenga más valor agregado, posiblemente que tenga un mayor precio, pero también que el cliente lo aprecie. No se trata de subir el precio nada más. Se trata de hacer que el producto que tiene un precio X, el cliente aprecia que está recibiendo lo que está pagando. A veces subir el precio, lo que hace es bajar las ventas. Entonces, ¿cómo hago para que ese producto tenga un mejor precio y una mejor utilidad? Posiblemente implica un rediseño de producto y que los clientes aprecien que ese producto va a tener un mayor valor agregado. Entonces, me voy a la estructura del costo de producción, de la relación precio-costo. En este caso, tenemos como costos variables, costos y gastos variables, el costo del producto más el gasto del producto, la parte comercial, la parte verde es la parte comercial, el gasto comercial y el margen de contribución. Los tres elementos, costo más gasto más margen de contribución, es igual al precio. Necesito que ese producto A3, que tiene un buen precio, tiene un precio interesante, necesito que contribuya más por unidad. El precio de ese producto es 7400, la contribución es 4800. Pero yo tengo un margen de contribución por allá, en la matriz, que... Aquí me estoy tomando los datos porque cambié la información. Esperen un minuto, por favor, coloco todos los datos. Al colocar la información total de la compañía, decía que la compañía tenía una contribución promedio de 7 pesos. Pero yo estoy analizando el producto A3. El producto A3 contribuye por unidad en 485, 488. Y el precio de 20 es 7400. Obviamente, no podría contribuir con 7 pesos con esa estructura. Yo tendría que mejorar, reestructurar, rediseñar ese producto para que se acerque a 7, ¿cierto? En la contribución. Ah, pero es que ese margen de contribución estaba siendo muy bajito en contribución por unidad. Pero también está siendo bajito en la razón de contribución, en el porcentaje de margen de contribución. Es posible que yo no pueda reestructurar desde el punto de vista de tamaño o de valor agregado. Ese es el precio y ese es el tamaño, ¿ok? Pero podría hacer algo para que contribuya más por unidad. Entonces, tendría que hacer una reestructuración en lo que es el costo. Tipo de materias primas, tipo de proceso, eso es una manual, necesito tecnificarlo, etcétera, etcétera. Son elementos que entraría a hacer análisis de detalle para poder generar las mejoras que se buscan. Finalmente, si yo logro mejorar un poquito este producto, me estoy acercando hacia la generalidad de toda la compañía que lo que busca es pasar del 52, subir del 52 y subir de 7 pesos por unidad promedio. Si cojo a los más débiles y le hago una mejora, ya estoy contribuyendo. Pero si también cojo a los más fuertes, a los que más contribuyen por unidad, ¿cierto? Y le hago una pequeña mejora, por supuesto, también voy a contribuir. Y entonces tengo que hacer un análisis tanto de la línea como del producto. Creo que el tiempo se me está acabando. Lo que quería mostrarles era la efectividad de esos procesos y poder conversar con ustedes las inquietudes que se puedan estar presentando alrededor de esas herramientas que nos ofrece hoy en día la tecnología. Necesitamos, por un lado, hacer uso de esas herramientas. En este momento, el Excel tiene el Power Pivot, el Power Query como una herramienta de procesamiento. Y por el otro lado tenemos, no fuera del Excel, el Power BI como unas herramientas fuertes de procesamiento de datos que le facilitan a un usuario del área financiera poder entregarle a sus usuarios una información más calificada, una información oportuna, una información de más detalle que permita mejorar el proceso de toma de decisiones. De tal manera que voy a dar un espacio de preguntas a los participantes por si quieren hacer alguna aclaración, solicitar alguna aclaración y tener un tiempo de conversación con ellos. Alexandra, ¿alguien ha hecho alguna pregunta? Bueno, Ricardo, por el chat aún no han hecho preguntas, pero los invitamos a activar el micrófono y realizar las preguntas para el que quiera hacerle, tenga alguna inquietud para Ricardo. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, Luis, buen día, ¿cómo estás? Bien. Ricardo, una pregunta. Sí, señor, bien, pueda, sigue. Creo que le cerré el micrófono. Qué pena. Sí. Ah, no, no está abierto. Ok. Listo. En el manejo de la manipulación en Big Data, ¿qué lenguaje y qué tecnología utilizan para transformar la información? Bueno, en Big Data hay una serie de herramientas, permíteme yo, me regreso un poco. Tú tienes para procesar ese universo de datos muchas herramientas tecnológicas, entre ellas las que están aquí escritas, pero puede haber otras más. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí es tener, por un lado, dónde conseguir la información, ¿cierto? ¿Con qué estructura voy a bajar esa información? Porque la información está de una manera y posiblemente yo la necesite de otra. Entonces, tengo, debo tener la habilidad para poder conocer qué hay allá y con estas herramientas que dispongo al interior de mi compañía, entonces, poder hacer los acondicionamientos de tal manera que lo que le baje a procesamiento de datos, a una herramienta como Power BI o Power Excel, pues sea solamente lo que se necesita. No se necesita bajar todo el universo de datos porque no habría recurso tecnológico al interior de la compañía que lo pueda soportar. ¿Ok? Entonces, es importante mirar qué de eso que haya allá en el universo global te pueda servir para bajar. Para eso, tenemos unos motores de búsqueda y de procesamiento interesantes. Por ejemplo, yo no utilizo Power BI, pero utilizo Excel. Los dos utilizan la misma herramienta que es el Power Query. El Power Query entra al dato, lo depura y me baja solamente lo que se requiere. No sé si te respondí la pregunta más. Sí, pero más que digamos que sí, digamos, Excel, el Power Query es una herramienta muy importante, pero digamos que ya Excel para manejar ya sea grandes volúmenes de información y como usted indica, dónde conseguir la información. Esas fuentes de información vienen restringidas hasta cierto punto por temas legales. Digamos que... Muchas de ellas son restringidas, algunas son pagas, pero también hay unos universos que son libres. ¿Ok? Exacto, esas libres, porque digamos que para como tener medios de dónde conseguir y apalancarnos para realizar análisis, no sé si usted de pronto nos pueda compartir algunas fuentes donde podamos conseguir información libre. Depende de tu necesidad. ¿Ok? Depende de tu necesidad. Por ejemplo, la información que yo bajé para los estados financieros del primer dashboard que construimos, lo bajé de la superintendencia de sociedad y ya se está libre. ¿Ok? Para el segundo dashboard de segmento por tipos de mercado, me fui a la universidad, pues obviamente como facilitador de la universidad, pues yo tengo acceso a esas bases de datos y podía bajarlos. Si fuera estudiante, también podría hacerlo. Pero si no tengo ninguna de las dos condiciones, pues entonces hay unas formas de entrar a esas empresas y se pagan. Son unos valores relativamente cómodos. ¿Ok? Donde uno puede consultar información. Pero hay un universo, hay muchísimas fuentes de información y dependiendo de la necesidad que tienes que definir. Si yo quisiera, por ejemplo, mirar un comportamiento de los países de la OECD para mirar cómo está Colombia con respecto a ellos, pues entro a la OECD y la OECD tiene investigaciones, cientos de informaciones, donde algunas de ellas pueden ser útiles para mí. Tengo que entrar entonces a la OECD y mirar cuáles son los informes los informes que ellos tienen y cuáles de esos informes me son útiles. Entonces, dependiendo de la información que tú requieras, así mismo es el proceso de búsqueda. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Felipe, tiene la OECD. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Hice una preguntita, Ricardo. ¿Ahí me escucha? Sí, con todo el gusto. Sigue. Ricardo, ahí estabas hablando ahorita acerca del margen de contribución, eso es una de las empresas productoras, ¿no es cierto? No necesariamente. No, 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 el tema de la segmentación de los costos fijos y de los costos variables aplica para todas las organizaciones, para todas las organizaciones, tú pues miras aquí, todas las organizaciones tienen unos rubros en las cuentas de gastos y de costos. Cuando yo hablo de empresas manufactureras y de servicios, allá podemos tener costos, ¿cierto? Cuando yo hablo de empresas comerciales, posiblemente no tenga costos, pero sí tenga una estructura de gastos comercial, ¿ok? entonces lo que tengo que mirar es cómo están compuestos los rubros y esos rubros, bien sea gasto, bien sea costo, calificarlos con unos criterios que me permitan definir qué es un fijo y qué es un variable. Para eso hay unos criterios plenamente identificados. Un variable es aquel que no me cambia, el rubro no me cambia su valor cuando el volumen de producción y de venta cambia. Y un fijo, perdón, estoy diciendo una burrada, un variable es aquel que cambia cuando el volumen de producción o de venta cambia. Y un fijo es aquel que es indiferente al volumen. Si yo tengo un volumen de ventas o me cambia el volumen de ventas y ese rubro que estoy analizando es indiferente o cambia muy poquito o no cambia por unidad, es de comportamiento fijo. Entonces ahí tengo unos criterios que debo ceñirme para poder calificar si eso es un fijo o si es un variable con los cuales poder elaborar el nuevo estado financiero. ¿Te respondí la pregunta, Felipe? Sí, sí. Y otra cosita, el margen de contribución yo estaba viendo que era de un 30, 38, o sea, es alto, o decía que aquí también aparece el 7.86. No sé si es que vi mal o... Ok, listo. Entonces, para darte una información, en la estructura tradicional inclusión total o absorbente, uno tiene esta estructura, ingresos, menos costo de ventas, menos gasto administrativo, menos gasto comercial, etcétera, etcétera, y luego tiene una utilidad neta, 7.86. Ok. Sí. Este es los estados financieros que tradicionalmente se analizan al interior de las compañías con la metodología absorbente, pero cuando lo analizo con la metodología directa, es decir, yo hago dos momentos de análisis. Uno es cuánto contribuye por la parte variable. ¿Por qué? Porque en la parte variable cada vez que yo venda una unidad y voy a consumir el variable para esa unidad vendida. Si yo vendo una o 50, un millón, el variable va a aumentarse en valores absolutos cada vez que venda, produzca o venda una unidad, pero ella me contribuye porcentualmente, entonces, ingresos, menos costos y gastos variables me da el margen de contribución y divido el margen de contribución entre las ventas y me da la razón de margen de contribución que es muy distinta a la que estoy mirando por acá que es el margen neto después de impuestos. ¿Ok? Me concentro aquí. ¿Por qué razón? Porque los costos fijos, venda mucho o venda poco, los costos fijos van a estar ahí. ¿Ok? Si me hago entender. Sí, sí, correcto. Sí, es diferente. Muchas gracias. ¿Algo otra pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas, de tal manera que retorno el micrófono a Alexandra y a Juan Pablo. Muchísimas gracias por su atención, muy amables y por habernos escuchado. Bueno, tenemos una manita alzada. Ok, listo, perfecto. Patricia. Profesor, más que una pregunta, lo que quisiera es hacer un comentario con relación a la primera pregunta que se hizo en el grupo. Básicamente, porque efectivamente, como ustedes saben, esto era un... Este seminario o este encuentro que ofrecimos estaba muy orientado a la analítica aplicada al sector financiero. Pero claro, cuando él le hace la pregunta desde la perspectiva del lenguaje, yo creo que vale la pena contarle también a este grupo de personas que ICESI, digamos, está abordando diferentes herramientas, pero desde la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, en efecto, en ese momento se está ofreciendo un programa virtual en lenguaje R, que es un lenguaje gratuito y que puede activar muchas aplicaciones, como también lo decía al profesor, dependiendo de la necesidad que se está buscando. Nosotros hoy lo ofrecimos con enfoque al área financiera porque vemos que la analítica está teniendo, digamos, mucha más cabida y aceptación en áreas que se encargan de temas económicos, económétricos y financieros, pero evidentemente tiene aplicaciones múltiples. Entonces, pues la invitación es a que revisen esta oferta que tenemos con el lenguaje R, es ofrecida desde el Cienfi, que es el Centro de Investigación Financiero de ICESI y allí podrían revisar también oportunidades de ahondar estos temas de aplicación. Eso era, profe. Gracias, Patricia. Bienvenida al comentario. De retorno, entonces, Alexandra. Bueno, les agradecemos mucho a su compañía. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro empresarial. nos gustaría nos ayudar al responder unas preguntas para ustedes para que nos ayuden a seguir haciendo este tipo de eventos que sean acordes a sus necesidades. Entonces, les voy a compartir en el chat también. Ah, ya está en el chat el link de la encuesta para que nos ayude contestando y este es el link de Twitter. También queremos recordarles que tenemos programas empresariales, hay una ejecutiva que los está atendiendo. Tenemos a Ángela María Bonilla, a Mónica Aguirre, a Lisette Cardona y mi persona y les agradecemos que nos acompañen. El que necesita los podemos contactar. Nos pueden contactar. Les voy a compartir los datos de contacto en este momento. almercadeoeducacioncontinua arrobaicesi.edu.com y los teléfonos 555-2334. Les dejo el link de la encuesta y ya les comparto por el chat toda la información. Gracias. Gracias. Anet y Luz Adriana, nosotros les estaremos contactando, para nosotros es muy valioso que nos diligencien la encuesta que les acaba de compartir Alexandra para así poderles contactar y ahondar más del tema que están solicitando en el chat. Pues muchísimas gracias yo los dejo con Alexandra o con Pablo espero que esta breve presentación pues haya despertado inquietudes que puedan generar desarrollos al interior de sus compañías. Muchas gracias. Gracias profesor Ricardo. Vamos a dejar el código QR en modo presentación para que nos ayuden a iniciar la encuesta la encuesta son solo cinco preguntas me las tomará más de dos minutos muchísimas gracias José Elena nos hace un comentario sobre la calidad de la charla espero de verdad que haya sido para todos productiva los invitamos a estar pendientes de la agenda que mantenemos en programación con encuentros permanentes de este tipo con encuentros empresariales donde queremos realmente que desde la universidad de ICESI podamos apoyar toda la activación de sus negocios porque creo que eso es fundamentalmente lo que nos entusiasma a todos en este retorno que queremos todos a la normalidad y en eso anda la universidad de ICESI así que siempre estamos programando estos encuentros y vamos a estar muy pendientes de ustedes también así como las ejecutivas que estaba mencionando Alexandra si ustedes están en este momento en proceso de preparación de presupuestos para su 2022 con temas de educación por favor cuenten con nosotros definitivamente pues con mucha modestia lo decimos pero nuestra universidad tiene una fortaleza en expertos con temas financieros que efectivamente los pueden apoyar y por supuesto en algunos otros temas que ustedes lo consideren estamos súper atentos a ustedes bien Alex bueno muchas gracias a todos los que respondieron la encuesta muchas gracias Patricia Ricardo y a todos por acompañarnos feliz inicio de semana pues ya miércoles feliz termino de semana y muchas gracias estén atentos pues a la agenda para el próximo feliz día gracias 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 Gracias.